El club griego Atrómitos confirmó el fichaje del delantero chileno Diego Valencia luego de una negociación con Salernitana esto tras nuevamente un frustrado traspaso esta vez al Altair de Arabia Saudita así el delantero llega en calidad de préstamo por una temporada por lo que jugarán Atenas hasta junio del 2024 recordemos que Valencia no encontró regularidad en su primer año en Europa ya que con Salernitana únicamente jugó 13 partidos ninguno como titular y ningún gol además sufrió una lesión a final de temporada que lo dejó fuera de las situaciones ahora deberá remar desde atrás con Atrómitos que inició la Superliga griega con dos derrotas en las primeras fechas ubicándose en el último lugar la selección chilena volvió a tierras nacionales luego de su debut en clasificatorias y puso su foco en Colombia con buenas noticias sobre Alexis Sánchez esto debido a que el tocopillano no tuvo problemas para terminar los trabajos matutinos de este sábado en la primera actividad del seleccionado de regreso al país tras su visita a Montevideo de esta manera el delantero de Inter de Milán sumó varios puntos para integrarse a la oncena que enfrentará al combinado colombiano este martes 12 de septiembre por otro lado el volante Marcelino Núñez se sometió a evaluaciones médicas tras la lesión sufrida en el duelo ante Uruguay el diagnóstico fue 1.15 grado 2 del tobillo derecho de esta forma Núñez que ha sido fijo para Berizzo desde que llegó a la banca de Chile se perderá el duelo del próximo martes este viernes fue un día histórico para Deporte Limache ya que se coronaron campeones de la segunda división chilena logrando un inédito ascenso a la primera B el cuadro dirigido por Víctor Rivero llegó a los 53 puntos sacándole 16 unidades a su más cercano perseguidor a cuatro fechas del final de la liga el club de la región de Valparaíso fue fundado en el 2012 desde ahí en adelante el equipo se ha destacado por su gente y por sus logros en corto periodo de tiempo en 2013 lograron coronarse campeones de la tercera división B luego en 2021 consiguió una histórica participación en el fútbol profesional y ahora en 2024 dará un importante paso ya que por primera vez en su historia disputará la primera B el Villarreal Club de Ben Britton anunció este sábado la contratación de José Rojo Martín como nuevo entrenador del primer equipo reemplazando así a Quique Setién quien fue despedido el pasado 5 de septiembre por los malos resultados obtenidos en el arranque de la liga española ¡Gracias! 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 ¡Gracias!